¿Qué ha sido la primera edición del Premio de Narrativa Corta del Consejo Social? Esta primera edición del Premio de Narrativa Corta del Consejo Social ha sido un éxito en cuanto a participación, porque han sido 71 los trabajos que se han presentado y además, como es una convocatoria abierta en la que se igualan tanto el personal docente e investigador como el personal de Administración y Servicios y los estudiantes, la participación ha sido muy variada y prácticamente ha sido en torno a un tercio de cada uno de los colectivos. Justo coincidió la convocatoria de este premio con que casualmente estaba matriculado en un máster en el Diploma de Relaciones Laborales de Comisiones Obreras y justamente podía participar en el premio. Es la primera vez que gano algo después de mucho tiempo trabajando en talleres y bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión y me da fuerzas para seguir continuando. Yo me presenté porque actualmente estoy haciendo una tesis doctoral y he estudiado tres másters en la Universidad de Zaragoza y dos carreras, entonces, pues la verdad es que me siento muy bien participando en un concurso de la Universidad de Zaragoza porque me siento muy unida. Este tipo de actos creo que son importantes porque ponen en valor la literatura, sí, pues destacan su valor, en este caso además con una pequeña remuneración económica y con una publicación y ya digo, también de alguna forma nos da a entender que los que nos guste la literatura, las que la amamos, quizá no un motor vital, pero desde luego sí, para aquellos para los que la literatura ocupa un lugar muy importante en su vida, pues bueno, estos actos de apoyo, vemos que no estamos solos, que somos muchos y que desde luego esto todavía tiene muchísimo sentido. Así que nada, simplemente decir esto, excusarme por no oír, agradecer inmensamente el premio, pero sobre todo agradecer que este tipo de actos existan y bueno, pues un abrazo para todos y que todo vaya bien. Muchas gracias. 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 Gracias.